El tema está en que vamos a utilizar solo las figuras de la baraja, no todas. Yo las voy a ir sacando por aquí, pero sabes que hay 12 figuras en total, que hay 4 J, 4 Reyes y 4... ¿qué falta? Damas. Las damas, sí. Nos encantan, estas cartas digo. Voy echando así, ahí está, ya no queda ninguna en la baraja, está perfecto. La baraja la retiro, no la voy a utilizar de momento. Vamos a coger, bueno, ya hemos mezclado la baraja, lo he mezclado tú, lo he mezclado yo, vamos a coger las figuras, las vamos a mezclar un poquito y quiero que me digas si hay alguna que esté junta o no, porque si hay alguna que esté junta, lo que tenemos que hacer es separarla. Junta te refiere a que coincida. Sí, por ejemplo, que sean de mismo valor y color. J roja y j roja están separadas. Perfecto. A simple vista no se ve ninguna junta, porque las figuras en la baraja se hacen así, se hacen con mismo color y valor. Entonces, tal cual han quedado, no mezclo, no corto, no hago nada. Así, de esta forma, que se vea que no coinciden, las cartas no coinciden, que se vea claramente. Las voy a ir dejando, imaginando que son personas, como tú y como yo, que van a la discoteca, van un fin de semana, y van a entrar a esto que va a ser la pista de baile. Bueno, la pista de baile, así queda mejor. Van entrando de dos en dos, por parejas, que se vea claramente que ninguna coincide, y las voy dejando de esta forma, que se vea que ninguna coincide en color y valor. O sea, que son, ahí hay picas y diamantes, y aquí esta última, pues son tréboles y corazones, una jota y un rey, nada que ver. Entonces, yo lo dejo ahí, ahora ninguna coincide. Sin embargo, en el momento que ponen la música lenta en la discoteca, ahí todo el mundo empieza a buscar, ahí es cuando ocurre la magia. Al dar un pase mágico, sin que nadie entienda por qué, las jotas negras se emparejan, los reyes rojos se emparejan, las damas negras se emparejan, las jotas rojas se emparejan, los reyes que se emparejan, las damas negras se emparejan. ¡Parego! ¡Muy para bien! 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 ¡Muy para bien!